Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Pichi y hoy vamos a jugar a Five Nights at Freddy's Plus Vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal está Este ya lo he jugado antes, pero vamos a hacer un gameplay más o menos de cómo se lo pasa Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, a ver, le damos New Game, ¿no? Le damos New Game, vamos a jugar Plus Pero vamos a hacer un gameplay completo, desde la noche 1 hasta las 5 Viendo más o menos cómo se lo pasa, así que vamos a ver Bueno, a ver, acá con la X tenemos que buscar fantasmas, ¿no? Acá hay fantasmas Ok Y cuando parpadea, hay que buscar dónde está Pero no, acá Ok, ahí hay uno Perfecto, tenemos uno, son siete, ¿no? Acá Perfecto, ahí está el segundo Ok, vamos a buscar el tercero Por acá está el tercero, está parpadeando Acá Ahí está el tercero Ok Perfecto, tenemos el tercero El cuarto está acá Saben, salió un poco junto Ok Ahora es acá, ¿no? Perfecto Me faltan dos Me faltan dos, acá está el otro Perfecto Perfecto Vamos a la noche 1 entonces Vamos a la noche 1 Bueno, a ver, noche 1 La verdad que los gráficos de este juego Son amazing A ver A mí no sé si se me ha hecho ¿Cómo mutea esto? Unmute call Ok A mí una vez me ha salido golden No sé si se me ha hecho O no Pero creo que sí me había salido Bueno, la primera noche es un poco tranqui, ¿no? Bastante tranqui Esto estaría bueno que se mueva más rápido Pero bueno A ver, en la noche 1 En la noche 1 No salen muchos, ¿no? En la noche 1 creo que salía solo Bonnie A ver Es medio inútil que se mueva esto en la cámara acá, ¿no? Porque Acá A ver Si no me equivoco El camino de Bonnie Él sale de acá Se va A la cámara 1A De ahí se va a la 4B De ahí pasa a esta Yo creo que era así De ahí se va a la 6 O al pasillo Y cuando está en la 8 Salta a la ventana Salta para acá Ese es todo el trayecto que hace Bonnie Bueno, a ver La primera noche es obvio que no pasa nada, ¿no? Bastante chill Este código Este código Este código Es 94 No, no era 94 o 84 Era 92 o 84 Creo Ahí está Ahí está Springtrap Bueno Ahí está William Esta es la película Oh, ha salido Bonnie Y ha salido chica Ok Ok No hemos perdido, ¿verdad? Te imaginas perdiendo la noche 1 Ahí ha salido Bonnie Chica Está ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? No está aquí, ¿no? No, no está aquí What ¿Dónde está chica? No se la ve acá tampoco, ¿no? Ella se pone ahí a veces también Chica está No está ni en la cocina ¿A salió Freddy también? ¿Qué? La noche 1 ¿Qué? ¿Eso podía pasar? ¿Que en la noche 1 salgan todos? Bueno, Foxy no Pero han salido todo en la noche 1 ¿What? ¿Eso era así? No me acuerdo Ahí está chica, ok Uh, me echó ¿Y Freddy dónde está? Ah, y también sale Foxy ¿What? Ya están saliendo todos Y son las 4 Falta una eternidad ¿What? Ok, chica está en la cocina junto con Freddy Freddy está por venir Freddy está acá No había que cerrarle acá, ¿verdad? Era cuando venía a las 10 Creo que Freddy viene a las 10 Y de ahí saltaba acá a la ventana Pero igual Bonnie ha salido No, Bonnie se ha quedado ahí Qué raro que Freddy haya salido No sé, le cerramos Ahí está chica Ok Chicas se ponen esta Pero no ataca No sé No sé A ver Foxy está por salir Ahí está Freddy ahí, ok No está Bonnie, ¿verdad? Bonnie, ¿dónde estaba? No se salió de ahí Sí ¿Dónde está Bonnie? Ah, Bonnie está acá, ok Ok, ok O sea que está por salir Freddy y chica Igual ya termina la noche, bueno No me acordaba que era tan intensa la noche, bueno Ok, Freddy está en la puerta Freddy ahora está acá Si yo levanto esto, nos mata Freddy Ahí se ha ido, ok ¿Para dónde se va él después de eso? Ok, abrimos, ¿no? Chica ahora está acá, ok Viene Foxy Ok, ok, ok Noche 1 Uh, cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos con la noche 2 Vamos con la noche 2 Ah, estoy intensa la noche 1, ¿no? Bueno, a ver, esta parte Está bueno para despejar un poco Entre noche y noche ¿Y el fantasma? Acá está Ok, tenemos otro Ok Tenemos 5 anomalías 5 anomalías Vamos a ver la sexta Ya nos falta el último Ok, nos falta el último Nos falta el último Acá está Perfecto Bueno, con esto vamos a la noche 2 Vamos a la noche 2 Noche 2 Noche 2 En la noche anterior han salido todos Bonnie ya ha salido ¿What? Era así de difícil Esta cámara, ¿qué onda? ¿Se desbloquean las dos? ¿La desbloqueamos siempre? 92, 84 La desbloqueamos siempre Bueno, a ver, esperamos los sonidos, ¿o no? Este funciona mucho con los sonidos Cuando está de este lado Bonnie suena Cuando chica está de este lado también suena Y hay que estar viéndolo a Foxy todo el rato Si dejamos que Foxy se escape una vez Golpea la puerta y no pasa nada Pero la segunda nos quita batería ¿Qué pasa si jugamos toda la noche con eso desbloqueado? No sé, no sé ¿Pasará algo, no? Ha salido Bonnie y ha salido chica Bonnie estaba acá Ahora está acá Creo que si lo miramos mucho le saltaba, ¿no? Sí Sale para acá, creo Ok, está acá Está haciendo una emotiza ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok Ahora él va a tener que salir ahora por acá, ¿no? Hay que hacer esto bien, ¿no? El problema es que ahora tenemos que verlo a Foxy siempre Siempre que levanten las cámaras Tienen que dejarlo ahí O sea, ven las cámaras Ahí está acá Está para acá ahora Cerramos esto Y para que salga rápido hacemos que nos mire, ¿no? Y ahí se despierta, ¿o no? Ok, ahora está acá Bien, bien No sé Lo hacemos enojar Lo hacemos enojar Son las 3 Igual la noche esta pasó un poco más rápido que la anterior Chica todavía está ahí Ed se ha ido ¿Bonnie vuelve al escenario o no? No vuelve al escenario ¿A dónde se ha ido? Está acá ahora, ok Y hay que tener cuidado con Foxy A ver Viene chica, ¿no? Viene chica Y no viene Bonnie, ¿no? No le he visto Bonnie dónde estaba Ok De ahí creo que salta al pasillo Acá está Freddy Y se mueve ¿Qué? Ahí está Freddy Vamos a ver a Foxy Foxy todavía no ha salido Chica está acá ahora Ok Ahora le cerramos a chica Son las 4 ya Foxy está por salir Y chica no viene ¿Qué pasa si la dejo Queda mirando? ¿Salta? No, ahí está con Freddy ahora What? ¿Dónde está Bonnie? Ay, no me diga que está acá Bien, Freddy está acá Y chica todavía no Bueno, tenemos cerrada la puerta Pero no sé dónde está Bonnie No sé dónde está Bonnie What? No sé dónde está Bonnie ¿Qué? ¿Dónde está Bonnie? ¿A dónde se puede ir aparte de acá? Ah, pero movió esto No, tampoco está acá ¿Dónde está Bonnie? A ver, Bonnie no está buggeando Ahí está, ahí está, ahí está Ha venido para acá Ok, está acá Chica ya no está A ver, ya terminamos, ¿no? Ok Se ha venido para ahí Freddy está en el baño Oh, let's go Let's go, let's go Noche 2 Y tan, tan intensa la noche, man Let's go, let's go, let's go Vamos con la noche 3, ¿no? Vamos con la noche 3 Bueno, a ver Noche 3 Noche 3 Yo no me acordaba Que era tan intenso Yo pensaba que desde la 4 Se ponía difícil Pero desde la noche 1 Comienza Comienza a tener sus cositas Bueno, a ver Arranca tranqui Como siempre, ¿no? Ahora hay que mirar mucho A Foxy, ¿no? El problema es Si nos escapa Foxy Perdemos Ahora hay que jugar Únicamente con el sonido Hay que jugar con los sonidos De los costados Desde ya Freddy Todavía no viene Hay que ver de vez en cuando A Foxy Cuando Freddy se ríe fuerte Es porque está en la cámara 10 Bueno, a ver Este juego siempre son importantes Las cámaras 8, 10 Y la de Foxy, obviamente Pero de ahí en más Más o menos Más o menos Ok No viene, ¿no? Está Bonnie acá Ahora viene más rápido, ¿no? Hay que mirarlo a Foxy Ahora todo el tiempo Mirándolo a Foxy Ahora está Bonnie acá Ok Ahora Chica está en la cocina A ver Vemos acá si está Ya se ha ido Ahora dura menos Freddy está acá Ok Ahora le cerramos a Freddy Freddy Y ya estaría, ¿no? Y con eso es más fácil A ver La chica está acá Es el sonido de chica Suena como un balde Cuando se va para ahí No sé No sé No sé Suena como un balde A ver, le cerramos, ¿no? Por las dudas No se ha ido Bonnie Bonnie está acá, ok Salta a esta, ¿no? Salta al pasillo Ok Freddy ahora está acá Están acá los dos A ver A ver Chica ahora tiene que estar acá ¿O no? No, están los dos ahí Foxy está saliendo Freddy está ahí Ah, qué problema Tenemos 30 Y son las 4 Llegamos sobrados, ¿no? Ok Bonnie está acá Siempre que se vaya Chica todavía no ha salido Podemos abrir esa puerta todavía Pero no sé No sé si vale la pena No, están los dos De gracia Es que se lo había dado ahí Haciendo emotiza Ah Ok Se van Chica está acá ahora Perfecto Cuando chica no está acá Es porque se ha ido la puerta Están los dos en la puerta ahora Se han vuelto para acá Se ha ido Freddy Ok A ver, lo pasamos sin perder, ¿no? Porque este juego es bastante easy Noche 3 Yo creo que ya termina, ¿no? A ver Son las Sí llegamos Llegamos sobradísimo con la batería Ok Vine acá, ¿no? No Freddy está en la cocina Uy, ¿qué ha pasado? Se me bajó la cámara ¿Qué? ¿Y nos perdió? No, no, nos perdió Ok Uy, qué difícil Ok Ya está Llegamos, ¿no? 3 5 4 3 2 1 Prista acá Uh Casi nos perdió Ja, ja Bueno, vamos con la noche 4, ¿no? Vamos con la noche 4 Noche 4 Y moció testigo De que chica ha desaparecido Pero no sé por dónde se va Acá ponemos 92, 84, ¿no? Siempre Ay, no Ahora hay que cuidarlo siempre a Foxy, ¿no? Ahora hay que cuidarlo siempre a Foxy Freddy está en la cocina Por el sonido Freddy y chica están en la cocina Bien Freddy está acá, ya no Freddy está acá con chica A ver Hay que mantener siempre La cámara de Foxy abierta Casi siempre Casi siempre Bien Freddy está acá Le cerramos Ahora se va a ir de ahí Y escuchar los ruidos, ¿no? Esta noche es la que más me ha costado cuando lo hemos jugado Ok Se fue Perfecto A ver Listo Se ríe de nuevo Se fue Bueno Y hace esto Es el sonido de chica Es el sonido de chica Ok Bien, perfecto Me olvidé de hacer una cosa Hay que tener que hacer Sí, me acuerdo Ok, chica está acá Ok Chica está ahí Bonnie no ha venido Freddy está en la cocina Ok, se ha ido Freddy está acá Foxy está por salir ¿Por qué está por salir Foxy ya? ¿Qué? No sé Me lo he escapado Tiene una pose más aparte de esa ¿Verdad o no? A ver Siempre me he estado ahora Freddy se ha ido Ahora Freddy está más activo que nunca Me encanta la diferencia a Freddy Acá de nuevo Bonnie no ha salido Ok Vamos bien Ok Freddy está por salir de la puerta Está Bonnie Hacemos esto Y cerramos acá Vemos a Foxy Está Freddy acá de nuevo A ver Ya se debería ir este, ¿no? Este está aquí Son las 3 Tenemos 50 Eso es una buena señal Creo Freddy se ha ido Ok Este ya se ha ido también, ¿no? Había uno parecido al plus Mirá vuelto por ahí Ok Pensaba que se había trabado Pensaba que se había trabado Hay una versión anterior a esta del plus Que me gusta más Porque se lo escucha a Foxy O sea, se puede jugar sin las cámaras Este se ha ido, ¿no? Perfecto Freddy está ahí En la puerta Con chica No Ok Ok A ver Tenemos que mantenernos así, ¿no? Freddy ha vuelto acá Ok Ahora se va a reír de nuevo Cerramos Bonnie ha vuelto Ok Ese sonido es el de Bonnie El sonido cuando alguien camina es Bonnie Y cuando es como un balde Es chica ¿Qué dice este se ha ido? Ahora está acá de nuevo, ¿no? Va a venir para acá ahora Ay, no, me ha matado No, ok Está acá Perfecto Bonnie ya se ha ido, ¿no? Vamos a ver a Foxy Ahí está Es el sonido de chica Es el sonido de chica Es como un balde No sé No sé cómo explicarlo A ver Freddy se ha ido ¿Conviene cerrar esa puerta? Abrir esa puerta No, no Son las cuatro Casi las cinco Ya estaría, ¿no? Ok Mantenemos ahí Mantenemos ahí A ver No gasta tanta batería la cámara ¿O sí? Ok Están los dos ahí Freddy está acá Si chica no aparece más Es porque está en la ventana Pero sigue apareciendo Esperamos acá Bonnie no ha vuelto Ahí está Bonnie Ok Bonnie está acá Ok Chica no ha salido Nos abasteó la puerta Todo el rato ¿Ya se ha ido este? Sí Ok No sé, nos ha salido Foxy Eso es lo importante Chica se ha ido Está acá A ver Son las cinco Y tenemos mucha batería Ok Ok Freddy está ahí Esperemos que se vaya Y abrimos Aunque no sé si conviene abrir ¿No? Aquí abrimos Acá chica no nos ha matado nunca ¿No? No me acuerdo de una muerte Con chica acá Ok Ya estaría ¿No? Tenemos cinco por ciento de batería Tenemos mucha batería Let's go Let's go Noche Cuatro Noche cuatro Smich 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 Vamos con la noche cinco Vamos a la noche cinco Vamos a la noche cinco Noche cinco Del plus Noche cinco Foxy ya se me lo quería escapar Bueno Noche cinco Del plus Vamos a ver Si lo pongo pasa Sin perder Ok Ya estaría ¿No? Acá hay que aguantar Un poquito menos Ok Freddy ya ha arrancado ¿No? Freddy ya ha arrancado Con su risa Freddy No viene todavía Podemos hacerlo Hasta sin B ¿No? Solo viendo a Foxy Está acá con chica Ok Ok Viene ahora los dos A ver Vale la pena abrir Todavía no Está chica ahí Ok Hacemos esto Para que se vaya rápido Y Bonnie no ha venido todavía Bonnie no ha venido todavía A ver Esta noche De por sí es más cortita Que la otra Porque ya son la una What Pasa volando Ok Pensaba que ya no podía cerrar Pensaba que ya no podía cerrar A ver Esta es la noche cinco Escuchando la risa de Freddy Y los de los otros Es fácil pasarlo 100% Freddy se ríe y se va Se fue Ok Vuelve para acá ¿No? Ahí está Ok Cerramos Ese es chica Chica está acá Y Bonnie no ha venido todavía Ok Perfecto Están los dos acá Let's go ¿Ese es Bonnie? No, no es Bonnie todavía Esta se ha ido Ok Ah Ese es Bonnie Ese es Bonnie Ok Le cerramos a Bonnie El chica está en la cocina Ok Subimos la cámara Para que Foxy No se escape Ok Vemos esto ahora ¿No? Este no se va todavía Ok Este está acá ahora Vemos a Foxy Cerramos a este también Ok Ah, ahí hemos guardado Mucha batería Este ya se ha ido ¿No? Perfecto Vamos a ver a Bonnie Digo a Foxy Foxy está perfecto Freddy está ahí ¿Estaba con chica o estaba solo? No, estaba solo Ok Ok Se ha ido A la cocina Bien Y bueno Nos mantenemos ahí ¿No? Nos mantenemos bastante bien Ok A ver No es tan, tan, tan complicado Viene Freddy Ok Son las tres ya Y esperamos que se vaya Sabiendo cómo funciona Freddy Es muy fácil la verdad Se fue Chicas está acá Están los dos Ok Llegamos esto Llegamos esto Están los dos Ese es atrás de la cámara Aunque no aparezca Ok Está acá Hacemos eso para que se vaya más rápido Chicas está acá también Bueno Ya se habrán ido los dos ¿No? Ya se ha ido Ok Ok Y esta también ya se ha ido ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Ok Ya estaría ¿No? Perfecto Ok Son las tres Yo pensé que he pasado un poco más rápido Vemos cámara ocho Diez Y Foxy siempre Está acá Está acá Y este está acá Miren ahí está Uh justo lo hemos cerrado Justo lo hemos cerrado Ok Foxy está por salir ya Este se ha ido Perfecto Y Y Y Y Y Este también Ha vuelto para acá Ok Ok Se me abajó la cámara Se me abajó la cámara ¿Por qué? Se me abajó la cámara Me da miedo Tenemos 27 de batería Se han ido No sé No tenemos mucha batería Tenemos 24 Y esperamos Ahí no Dejamos cerrar esa ya Porque Tenemos bastante Copa de rocha Ok Ya nos importa Estas dos nomás Ahí está el poppet Ahí está el poppet ¿Hay alguna manera De que no salga? Bueno Hermano ¿Eres tú? No No soy yo Nadie ha ido a buscar el poppet O sea que Él se transformó el poppet Esto está 100% Basado en la película Uh Acá le dice que Él es el hermano Del de la película Con la teoría esa Me ha sorprendido Lo rápido que ha salido El juego Después de la película La verdad Pero se esquemó el cheque Ya lo podemos cobrar ¡Gracias!